Empezamos, venga. Mano derecha a la cola, derecha a la cola. En el hueco que tiene José Miguel. ¡Ahí! ¡Un 10! ¡No! ¡Ven, no! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Ahí, ahí! ¡Está guay! ¡Venga, muy bien! ¡No, no, no, no! ¡Venga, pues ya está listo! ¡Venga, afuera! ¡Bueno, he hecho 30! ¡Uuuh! ¡Ahí está que lo dieron! ¡El bendío! ¡Ahí, sí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está listo! ¡Ahí está listo! ¿Y ahora? ¡Ahí está listo! ¿Ahora qué hay緑aste? ¡Ahí ya lo he hecho! ¡Muchas gracias! ¡Ahí ya los he hecho! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.